Estando a nombre del pueblo de la cruzana y del propio, un profundo sentimiento de solidaridad con nuestros hermanos afectados por el huracán Patricia. Nosotros los de la cruzana sabemos lo que es vivir una desgracia como lo es el impacto de un huracán categoría 5. Pero también recordamos con agradecimiento el apoyo fraternal que recibimos de toda la sociedad mexicana que se unió en aquellos momentos para respaldarnos cuando más lo necesitábamos. La unidad es lo que hace fuerte a nuestro pueblo y es lo que nos permite superar las adversidades por más difíciles, a veces imposibles, que pudieran padecer. Desde aquí les decimos a nuestros hermanos de Jalisco, de Colima, de Michoacán y de Nalgarit que cuentan con todo nuestro apoyo y respaldo, que cuentan con Veracruz. Estoy seguro que juntos sabremos de superar este duro golpe y nos levantaremos con mayor fuerza. Saludo y doy la bienvenida a este estado naturalmente revolucionario y que es por convicción institucional a este estado que recibe con los brazos abiertos a un bobado aliado y a un querido amigo. Saludo y doy la bienvenida a licenciado Mario Pablo Ventones, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido del Revolucionario Institucional. Saludo al senador Héctor Llunes Landa y desde aquí saludamos al senador José Francisco Llunes Obrilla. Señoras y señores diputados federales, señoras y señores diputados locales, señoras y señores presidentes municipales, síndicos y regidores, señoras y señores delegados federales, señoras y señores secretarios del espacio, saludos al comité directivo estatal del PRI en Veracruz, encabezado por Alberto Silva y Regina Vázquez. Muy apreciables representantes de los sectores y organizaciones del PRI en Veracruz, estimados líderes de los sindicatos de trabajadores, de asociaciones, cámaras, organismos empresariales de la sociedad civil y de la gente del campo, señores líderes y representantes de partidos políticos aliados, señoras y señores representantes de los medios de comunicación, compañeras y señores representantes de los sectores y de la gente del partido, compañeras y compañeros del partido, gran familia isla de la cruzana, acudo con gran satisfacción al encuentro de este frismo vigoroso, al encuentro con miles de mujeres y hombres comprometidos, que representan la mejor alternativa política para el presente y el porvenir de Veracruz. Este es el partido en el que orgullosamente milito. Juntos hemos alcanzado grandes metas, Juntos hemos salvado grandes obstáculos. Hoy el PRIismo puede presumir de grandes loros alcanzados en beneficio de los veracruzanos. Juntos hemos cambiado a Veracruz porque somos un partido de resultados. Nosotros los PRIistas ganamos así la confianza ciudadana, trazando un rumbo cierto para el Estado. Hoy el PRIismo inicia una nueva etapa de renovación, de intenso trabajo, de suma y convocatoria. Hoy nos mueve la necesidad de avanzar unidos por el bien del partido y por el futuro de Veracruz. Como nunca, damos valor a nuestros principios, a la bandera con decisión los grandes cambios que demanda el país y que demanda nuestro Estado. Cambios que han exigido entrega, que han exigido firmeza, claridad de metas y gran visión como los que ha hecho y encabeza el presidente de todos los mexicanos, el primer guísta de México, Enrique Peña Nieto. Son las grandes reformas que nos comprometen a seguir adelante para transformar la vida de todos los mexicanos. Es tiempo de redoblar esfuerzos. Hemos pasado de las reformas legales a las reformas en acción. Estamos llamados todos los PRIistas y la sociedad entera a llevar a buen puerto sus objetivos. Esa es la gran tarea que tenemos, trabajando de manera muy cercana con la diligencia nacional de nuestro partido. Hacerlo uniendo propósitos y compromisos con un hombre de comisiones, de innegable talento, un político de tiempo completo, como lo es nuestro amigo, el presidente nacional del PRI, Mario Fabio Beltrón. Con Mario Fabio Beltrón, el PRI se consolida como la mejor opción política de México, como un partido moderno, incluyente, de vanguardia y comprometido con las causas sociales. Ahí se centran las diferencias del debate actual entre los que se oponen a todo sin proponer nada y los que estamos resueltos a cambiar lo que se requiere con un sentido de responsabilidad en favor de nuestra gente. Lo hacemos impulsando un mayor crecimiento económico, estabilidad, educación de calidad. Lo hacemos con mejores servicios públicos, mejores comunicaciones y con una infraestructura moderna que nos hace más competitivos. Esto es lo que nos mueve a los PRIistas, lo que nos hace asumir la actividad política y el ejercicio de gobierno como una entrega permanente a la sociedad. Es por ello que el PRIismo blancozano hoy se renueva, lo hace refrendando una nueva etapa, la de la unidad, la fortaleza y la cercanía. Corresponde a la nueva diligencia del Comité Directivo Estatal, a su presidente Alberto Silva Ramos y a su secretaria federal, Regina Vázquez Saúl, seguir construyendo este rostro transformador del PRI en Veracruz. Estoy cierto que lo harán con constancia y compromiso, que sabrán dar lo mejor de sí mismos en beneficio de los veracruzanos y de este gran instituto político. Quiero reconocer la labor de quienes condujeron con eficacia al partido durante un tiempo decisivo. Su labor y sobre todo los resultados que dejan a la sociedad. En la pasada elección, el PRI obtuvo 16 de los 21 distritos federales electorales. La mayoría de votos en 153 municipios de Veracruz. Se movilizó al partido en cada rincón del Estado. Se renovaron los sectores. Se puso en marcha la Escuela Estatal de Cuadros y se impulsaron programas de gestión social. Ese, ese es el gran mérito de miles de militantes y simpatizantes a lo largo y ancho del Estado. A todos ellos, gracias, muchas gracias. diecisaciones ¡Node usted county! ¡Node usted deportivo! ¡Node usted deportivo! ¡Node usted, deportivo! encuentran una estructura fortalecida, ganadora y dispuesta a mantener el liderazgo político en el Estado. Alberto Silva y Regina Vázquez tienen desde hoy la gran tarea de seguir acercando al partido con la gente y sus aspiraciones. Hoy, una vez más, el PRI de Veracruz está obligado a cerrar filas por el bien de nuestra ideología política en una nueva etapa en la que nos corresponde abrir mayores espacios. Nuestra obligación es mantener el liderazgo para reducir las brechas entre quienes tienen todo y quienes carecen de todo. Y tener nuevos fuentes hacia una sociedad más justa e igualitaria. En el PRI todos los grupos cambian. Al PRI el debate no enriquece. En la pluralidad de ideas el PRI encuentra su mayor fortaleza. Háganoslo con orden, hagámoslo con respeto, hagámoslo siempre por el bien y la unidad de nuestro partido, de nuestro Estado y de nuestro país. Señoras y señores, Veracruz ha cambiado gracias a la dirección, a los principios y a la decisión de un partido que ha sabido interpretar la voluntad de las mayorías. Somos la primera fuerza política de México. Somos orgullosamente PRIistas. ¡Aplausos! 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 Surge una página del Ecuador, una realidad que nos guía a alcanzar mejores condiciones de vida y desarrollo para todos. Este es el sentido de las transformaciones que encabeza nuestro presidente Enrique Peña Nieto y de las acciones que desde el partido encausa por acierto el presidente nacional del PRI, Manuel Faro Beltrón. Ven Marcruz muestra con mucho su formaleza, aprovecha su potencial y da resultados. Iniciamos esta nueva etapa con enorme optimismo. Afinamos nuestra organización, nuestras estrategias, adecuamos nuestras acciones y hacemos de la política el medio privilegiado para la superación de nuestra gente. En la unidad siempre seremos capaces de mantener nuestro rumbo y de llevar a mejor puerto a nuestro querido Veracruz. ¡Veracruz, primero y siempre! ¡Que viva el fin! ¡Que viva Veracruz! ¡Que viva Veracruz!